Muy buen día, estamos en el Auditorio del Rectorado al 12 de junio del año 2013 y hemos escuchado una interesantísima disertación sobre la educación de idiomas y queríamos preguntarle a la experta Aide Villacrés, ¿por qué hay que estudiar bien una segunda lengua? Bueno, el por qué de la importancia es súper importante en realidad. Nosotros manejar un segundo idioma ya no es quizás un lujo, es una necesidad. En este mundo globalizado en el cual el mundo competitivo, incluso laboral, es tan grande y tan amplio, necesitamos un segundo idioma que pueda darnos a nosotros ese plus adicional de quizás cuando queremos encontrar un nuevo trabajo o de quizás podernos desenvolver mejor, incluso hasta de nuestros propios hijos. El mundo tan competitivo ahora yo tengo dos hijas que obviamente me exigen a mí que quizás sus tareas o el hablar todo el tiempo un idioma o quizás cuando vamos de vacaciones a Estados Unidos vemos ya por qué la necesidad y la importancia de poder manejar un segundo idioma y quizás ya no dos sino hasta tres. Está apuntando mucho el tema del mandarín también, es por eso que es importante quizás ya no solamente un segundo sino un tercer idioma también. O sea que es parte de nuestro quehacer capturar un segundo o un tercer idioma. Sí, yo creería que incluso ahora, quizás a las madres de ahora, es muy importante que nosotros podamos inculcar en nuestros hijos. Quizás en nuestros tiempos no era tan difundido por nuestros padres o la presión de nuestros padres en que nosotros podamos aprender un nuevo idioma. Yo sí creo que es importante ahora poder difundir desde ahora que son chicos a nuestros hijos de que puedan aprender un nuevo idioma o quizás a los estudiantes que están ya en las universidades de que puedan buscar las herramientas y buscar un espacio y que esto sea parte de nuestro diario de vivir. Yo recuerdo mis años de formación y quienes me enseñaron idiomas eran personas preparadas en esos idiomas para enseñar la fonética, la gramática, la conversación diaria. Para enseñar un idioma hay que tener a frente a uno, alguien que conozca cómo enseñarlo para que el esfuerzo sea agradable. Agradable, exacto. ¿Con qué contamos actualmente como ente que ayude al aprendizaje de idiomas? ¿Por qué, por ejemplo, aprender idiomas con language, education, travel? Nosotros somos Education First. EF es una compañía sueca que tiene ya 45 años en el mercado. Hemos entrado muchísimo en el Ecuador con nuestros programas. ¿Y por qué la ventaja de estudiar con EF? Nosotros tenemos escuelas propias en el exterior. Les brindamos a ustedes educación de primera mano, una alianza estratégica con la Universidad de Cambridge. Esto les da a ustedes una certificación de que sus certificados son avalados por esta universidad tan importante de la lengua inglés. Tenemos diferentes idiomas, como les mencionaba, escuelas propias. Esto no se los da absolutamente nadie. Y es por eso que podemos ofrecerles a ustedes la garantía de que van a aprender un idioma en el exterior. En el caso del sistema ecuatoriano, ¿se puede solicitar crédito educativo al IES? Así es. En programas a partir de cuatro meses en adelante, el IES financia este tipo de programas. El IES, ¿no? El IES, el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas. Les financia este tipo de programas a partir de cuatro meses. Ellos les financian absolutamente todo. Ustedes ya pueden llevar una simulación de nuestros programas con una cotización al IES y van a poder chequear que ustedes pueden financiar absolutamente todo. En programas desde 10 mil dólares aproximadamente, les van a dar el financiamiento por el tiquete, por sus gastos personales, por el costo del curso. Absolutamente todo se los financia el IES. Y para eso, ¿dónde la contactan a usted si alguien necesita detalles adicionales? Muchas gracias. Nosotros estamos ubicados en el World Trade Center, en el local 25, en las galerías. Nuestros teléfonos son el 2630-848 u 849. Pueden visitarnos también por medio de nuestra página web www.ef.com. Estamos gustosos de poderlos ayudar. Tenemos un sinnúmero de asesores educativos que les pueden ayudar con información y van a poder asesorar en todo el proceso. Ajá, incluso yo me quedo corto. Usted me dice, World Trade Center, ¿qué queda por ahí? Si alguien de Manaví no me escucha, ¿dónde tengo que quedarme? Es en toda la avenida Diagonal Edificio de Porta, en la Francisco Orellana. Diagonal Edificio de Porta. ¿Y trabajan de lunes? Trabajamos el lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, y los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. O sea, casi 7 por 24. Casi 7 por 24. Cuando nuestros estudiantes están en el exterior, trabajamos 7 por 24. Y usted me comentaba en la charla que ustedes destinan estudiantes todos los lunes. ¿En qué paquete de...? Sí. Nosotros tenemos inicios de cursos todos los lunes. O sea, nuestros programas son súper flexibles para estudiantes que se quieran ir desde dos semanas hasta 11 meses académicos y tenemos salidas todos los lunes de todos los meses del año. Yo tengo la sospecha de que en este video van a ver sus directivos. Y hay una formulación. Bueno, qué ventaja tenemos nosotros en el programa para los jubilados, que nos protege la ley del anciano. Bueno, vamos a poner un asunto con el tema de los jubilados, pero nosotros no tenemos límite de edad. Entonces, son bienvenidas todas las personas a partir de 16 años adelante. Como repito, no tenemos límite de edad. Muchas gracias por esta entrevista.